La Playa Mi nombre es Cristian Aguirre y me dedico a enseñar a surfear. Llegué en el año 78, cuando era un niño de 10 años creo. ¿Cómo aprendí? Aprendí con lo básico que era una tabla que nos servía mucho, que alguien me la facilitó y sin ninguna instrucción. Así, por lo que conocíamos del mar y lo que creíamos que podía hacer y básicamente con cosas muy precarias. Ahora lo remontamos a esa época y nos matamos la risa nomás. Aprendimos de suerte en realidad. Era el año 85, 87. Era precario y básicamente muy mal visto, que es lo más relevante que la gente me gustaría que sepa. Porque era un grupo de gente muy hippie y sin muchas normas convencionales y tenían mucho tiempo libre y eso se veía mal. Entonces la gente no entiende que el surfista tiene que tener tiempo libre porque tiene que estar a disposición de las mareas, del viento, de las olas y de las condiciones naturales. Esa es la razón, no hay otra y básicamente eso es lo más simpático, que era muy mal visto en realidad. Hay un par de teorías, hay una que no está bien probada, que pasó un señor como el año 73 y que como era gringo y en Estados Unidos se surfea en todas partes. Pasó y probó la ola acá y alguien lo vio, pero no pasó más allá de eso. Yo también seguí esa teoría y hay harta información verbal de la situación, pero no hay nada gráfico. Entonces la podemos dejar como una historia, pero lo concreto, lo tangible y lo ya gráficamente probable, o sea que se puede probar, es que llegó con Álvaro Abarca en el año 80 y algo, cerca de como decíamos en los años 82, 83, no sé, máximo 85. Ellos llegaron porque ya surfeaban y empezaron a hacer lo que hacen todos los surfistas, que es recorrer y buscaron las nuevas. Y dentro de esa aventura se toparon con Pichilemo y se quedaron acá, porque vieron al tiro el potencial que tiene Pichilemo. Entonces se quedaron, pero como te dije anteriormente, para las personas normales era mal visto. Entonces se tuvieron que ir. Todos aprendieron a surfear básicamente solo, con la clásica ensayo de error, ensayo de error, ensayo de error. Y porque nadie tenía la técnica muy depurada como para enseñar, ni mucho menos la metodología para enseñar, ni nada de eso. O sea, uno más o menos aprendía por imitación. Y los chicos se juntaban más o menos, llegaron a juntarse en una casa, a arrendar una casa y tener todos los equipos ahí, porque como te decía, pues a ver, voy a recargar. A nadie le gustaba que su hijo surfeara. No era mi caso, mi papá siempre me apoyó, pero estamos hablando de la mayoría del pueblo. Entonces ahí los chicos se juntaban y se metían al agua a practicar. Corrieron los años, 4 o 5 años, no sé, y se vio el potencial que tenía esta actividad, porque era muy llamativa. Entonces era como un gancho para hacer algo más interesante. Y se hicieron los primeros campeonatos con la intención de que fuera un plus para promover Pichilem. Entonces, paradójicamente, se formó el Club Amigos del Surf, de los cuales, si mal no recuerdo, creo que nadie surfeaba. Pero, o quizás unos pocos, pero para ser exacto, muy pocos surfeaban. Pero sí tenían todos la mente muy clara de que era un buen gancho para que la gente conociera Pichilem. Porque en Santiago, a pesar de que estábamos en ese tiempo a 5 horas de Santiago, nadie lo conocía. Y esa fue la razón que empezaron los primeros campeonatos en los años, poquito antes, en los años 90. Y en el 90 ya la cosa se masificó y ya fue otra cosa. Y luego vinieron los clubes. Ahí se formaron los clubes, o casi simultáneo, se formaron los clubes. Y los clubes lo que ayudó fue que la actividad se puso un poquito más formal, no más. Pero la actividad se empezó a masificar cuando las personas que visitaban Pichilemo empezaron a probar, a practicar. Y conjunto con eso, la comunidad se fue dando cuenta que esto era un potencial gancho turístico. Y ya el surfista fue tratado de otra manera, ahora se fue visto de otra manera. Y ahora todos sabemos que el pueblo gira en torno al surf y más allá. O sea, todo Chile sabe que Pichilemo es un potencial del surf y todos quieren venir a surfear acá. Porque te tratan bien, los taxistas no les molesta llegar a una tabla, en las micros tampoco les molesta llegar a una tabla. Es parte de una cultura, es parte de la cultura del pueblo. ¿Cuál nombrarías tú al primer surfista Pichilemo? Buena pregunta, porque lo hemos discutido y está entre Luis Pérez, que hizo Nibor, que técnicamente no sé, lo molestamos, pero están los polancos, está el estado polanco con su familia, que por razones que tenían mayor poder adquisitivo pudieron entrar primero, pero no siguieron, probaron pero no siguieron. Ahora que el Luis hace, no creo, hace como 5 o 10 años dejó de surfear, por razones de salud. Entonces, no sé, es un debate interesante, pero yo estoy entre, no sé, los Corderos, el Jao y el Luis Pérez, porque se mantuvo más tiempo. Pero si es quien tocó el agua primero, ganaría los polancos. Entonces, es un debate interesante. Ahora, el que lleva más tiempo o el que duraba, podría entrar a jugar el Elvis, podría entrar a jugar yo. Y yo entré, el Elvis entró uno o dos años antes que yo. Entonces, todo es un debate interesante. Sí, ahora como vengo a plantear la pregunta, pero si es quien empezó primero, fueron los polancos. Cuando llego a este lugar, nada puede ser igual. Y es que yo vengo de acá, soy de la playa. Doy las gracias al destino, por llegar a este lugar, por haber crecido aquí, ya no puedo pedir más. Donde se extingue la vida, sé que nos vamos a encontrar en una playa como esta, como es este lugar.